El señor alto comisionado para la paz, doctor Luis Carlos Restrepo Ramírez, el señor gobernador de Córdoba, doctor, la representante de la OEA, Patricia Rodríguez, el director del programa de Tolobán. A continuación se dirige con la oración a cargo del obispo de Montero. ¡Ojo, ojo! Bienvenido a la civilidad. Bienvenido a la civilidad. Bienvenido a la civilidad. Igualmente, invitamos a la guerrilla para que se sume a nuestros sinceros propósitos de paz. Solo el diálogo pacífico y constructivo hará posible la consecución de un país en armonía y desarrollo. No peco dijémosle a hacer esta invitación. Es evidente que haya premiantes problemas que como sociedad debemos resolver, pero la lucha armada ha demostrado su impotencia para lograr los cambios que requerimos. Bienvenido a la civilidad. Bienvenido a la civilidad. Bienvenido a la civilidad. Este paso tiene, además, un significado excepcional. A partir de hoy, se reinician las desmovilizaciones colectivas de los grupos de autodefensa y, confiando en Dios, esperamos que estemos entrando de manera definitiva en la recta final que nos permita anunciar al finalizar el presente año que la totalidad de los miembros de las autodefensas que operaban en Colombia se han reincorporado a la civilidad. Revenido a la civilidad. Presidente a la civilidad de los miembros de los miembros de la abogada de los miembros de los miembros de los miembros de la abogada. Gracias.